Tú ven grabando, ¿eh? Tú ven grabando. Yo ya vi por allá unas banderillas. No, una banderilla. La vi por allá. Ah, aquí también hay otras encerradas. ¿Cómo se se come la India, ¿sí? No quiero comer, ¿sí? No puede ser, esto podría ser una opción. ¿Qué crees? Pasta, ¿no? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? No, se lo pongas así. No quiero. Ah, mira, por ejemplo, este es este pasta con pollo y brócoli. ¿Qué es esta? ¿Esta podría ser? Tantito salmo, ¿cómo es esto de ahí? Ay, la verdad. Es que es esta. No, no, no. No, no. Los brochetes, ¿tú quieres de allá, no? Cuéntame, 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 para ahí, por qué, para ahí, por qué. Los baños están arriba. Y arriba también es pasillo, pero es más de ropa. Aquí hay más italiano. No, pero eso es pizza, pura pizza, ¿no? Pura pizza. No sé si se llama la sopa, ¿no? ¿Ves que sí? Aquí tienen este... ¡Suscríbete! Abresa. ¿Ahora después? ¿Quién es un rato? ¿Dónde está? Enview el rato. ¿Vale? ¿por qué salimos? Ya estás aquí. ¡Gracias!